La finca marcada con el número 43 en la calle Agua Fría de la colonia Centro en Guadalajara hoy está por caer. Esto, dicho por su propietario, quien afirma que a raíz de las obras de material para el nuevo mercado Corona, su vivienda está sufriendo daños irreparables. Mira, ya estábamos acostumbrados a vivir con otro tipo de ambiente, pues digamos lo que es la Cruz Roja, que está aquí una cuadra, las cantinas que están todo alrededor, uno se acostumbra a todo, pero al que se te esté vibrando la casa noche a noche, se pusieron a hacer aquí la construcción o el material supuestamente para el mercado Corona, pero eso es vibrar toda la noche la casa, el ruidajo de las maquinarias, el moler piedra o no sé qué tanto hagan, que realmente a eso no está uno acostumbrado. El señor Javier menciona que los trabajos con el material no paran las 24 horas del día. Ante esto, ha buscado a representantes de la obra para pedir descanso por las noches. A la fecha, no hay quien le dé la cara y el ruido y las vibraciones continúan sin cesar en su vivienda. Las 24 horas trabajan, es un entrado, salidero de materiales e inclusive la cuestión es esta que a veces que en la noche que es demasiado el ruido o demasiada la vibración y no hay responsables dentro de quién es el jefe o quién es el que da la cara o nada más se pasan la bolita. Cuarteaduras y grietas se observan por toda la casa de este denunciante y aunque se han acudido a verificar su finca, no hay certeza de que le reparan el daño, pues luego de esa visita ya nadie ha regresado a dar un seguimiento de su caso. Aquí en esta finca sí hay serios daños en los cuales ya vinieron a revisar los personas que se dijeron de protección civil, de bomberos, de centro histórico, cinco dependencias, no recuerdo ahorita bien cuál más y las cuales todos se lavaron las manos, o sea, ahora ya nadie es responsable. ¿Qué le dijeron al ver su finca tan dañada? Que me iban a apoyar, que iban a venir a hacer una evaluación de daños, los de protección civil primeramente, porque supuestamente el que estaba encargado de esta obra fue el que me trajo al de protección civil, el de protección civil quedó de venir a hacer la evaluación de daños. Tengo inclusive un documento, en el cual vinieron de otra dependencia, me hicieron una evaluación, un apercibimiento más bien, de la finca estaba dañada con esa misma, fui con el encargado de esta obra y en realidad todos están lavando las manos. El señor Javier Montes no vendió su finca cuando se dio el proyecto de las villas panamericanas en esta zona, por ser un regalo de su madre. Hoy, ante la inclusión de la ciudad digital y los trabajos para el nuevo mercado Corona, pide una solución, pues no quiere perder lo que defendió hace años y que le trae recuerdos de su fallecida madre.